La Agencia Tributaria de la Región de Murcia ha procedido a la creación de la Subdirección General de Tributos y la Secretaría General Técnica, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para desarrollarla, tiene la palabra el señor Sánchez López. Buenos días, consejeros, señorías. Buenas tardes. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una interpelación al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, el señor don Andrés Carrillo, para que explique en el Pleno de esta Cámara las razones por las cuales la Agencia Tributaria de la Región de Murcia ha procedido a la creación de dos órganos adicionales. Uno de esos es la Subdirección General de Tributos y el otro es la Secretaría General Técnica. Para ello, quiero hacer referencia a la Ley 14.2012 de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 301. La citada ley contiene en su capítulo 2 el apartado Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Es en la sección tercera de este capítulo, concretamente en el artículo 31, donde se especifica lo siguiente. Los órganos directivos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia son la Presidencia y la Dirección, es decir, dos órganos directivos. En el año 2014, el Decreto Ley 4.2014 modifica el modo de creación de los órganos directivos de los organismos públicos, de manera que los mismos sean establecidos por los estatutos de dichos entes y no en sus leyes de creación, flexibilidad y adaptación, según reza el texto de la ley. Posteriormente, el 9 de febrero del presente año, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia publicó el dictamen número 41, barra 2015, y que versaba sobre el proyecto del decreto de los estatutos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. El Consejo Jurídico concluyó con respecto a esta cuestión lo siguiente en su apartado B. Establecido lo anterior, y cito literalmente, resulta imprescindible abordar ya la cuestión central de este dictamen, que no es otra que la de tratar de dilucidar si se puede acometer la inclusión de determinadas unidades administrativas, como son la Subdirección General de Tributos y la Secretaría General Técnica en la estructura organizativa de la Agencia Tributaria, en virtud de lo que se dispone en el apartado 3, artículo 4, en los artículos 5 y 6 de los Estatutos, con independencia de lo que se dispone en su ley de creación y atribuirles de este modo la condición de órganos directivos del organismo autónomo. Por tanto, y sigo citando literalmente, la respuesta debe ser negativa, por las razones que seguidamente se exponen. Uno, así, con arreglo al régimen jurídico anterior a la modificación llevada a efecto en la Ley 7.2004, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 4.2014, el establecimiento de los órganos directivos de los organismos públicos correspondientes solo podía realizarse en su propia ley de creación, como señalaba entonces el artículo 40.2, apartado C, hoy derogado. Es en correspondencia con ello que los Estatutos de dichos entes instrumentales debían acometer la regulación, entre otros extremos, de su estructura organizativa, de acuerdo con el contenido del artículo 41.1a de la citada Ley 7.2014. De acuerdo con ello, este órgano consultivo ya tuvo ocasión de poner de manifiesto en varios dictámenes los números 7.2006, 172.2006, 46.2007 y 142.2008 que la naturaleza de los Estatutos de los Organismos Públicos se corresponde con la de un reglamento ejecutivo de su ley de creación, de tal suerte o de tal forma que, como se dice en el primero de estos dictámenes, si a este le corresponde el establecimiento de los órganos directivos, será misión de los Estatutos el desarrollo reglamentario de tales prescripciones organizativas esenciales contenidas en la ley. Tanto las dirigidas a complementar la regulación de los organismos de creación legal, como las de aquellas previsiones que, afectando a la organización del Instituto, no constituyan creación de unidades administrativas. Así pues, señorías, se debe entender que le correspondía en aquel momento a los Estatutos la potestad de acometer el desarrollo reglamentario de las previsiones organizativas que, de acuerdo con el marco general establecido en la ley 7.2004, se establecieron en la ley de creación de la agencia tributaria, es decir, la ley 14 de 2002. En definitiva, la conclusión que podemos extraer es que la citada ley 14 de 2012 de creación de la agencia tributaria de la región de Murcia contiene solamente dos órganos directivos y que la pretensión de crear otros en los Estatutos es una desregularización que no podrá hacerse a menos que se cambie dicha ley. A mayor abundamiento, el 6 de agosto, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto ley 1-2015 de medidas para reducir la carga tributaria en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y otras de carácter administrativo. En concreto, se encuentra el Bolivar Oficial de la Región de Murcia 101 de 7 de agosto. Estas otras, entrecomilladas medidas, son una disposición final primera que modifica la ley 14 de 2012 de creación de la agencia tributaria de la región de Murcia y, concretamente, su artículo 31, añadiendo una nueva letra C al texto, con lo que su relación final es la siguiente. Artículo 31, los órganos directivos de la agencia tributaria de la región de Murcia son la presidencia y la dirección y los que se establezcan en sus estatutos. El 7 de octubre, el Consejo de Gobierno aprueba el decreto 279-2015 de 7 de octubre de los estatutos de la agencia tributaria de la región de Murcia, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 235, de 10 de octubre. Su estructura organizativa, señorías, queda configurada de la siguiente forma. Artículo 4. La agencia tributaria de la región de Murcia tendrá los siguientes órganos directivos. La presidencia, la dirección, la subdirección general de tributos y la secretaría general técnica. Con esta maniobra, mediante un decreto ley con evidente carga social y económica, como es reducir la carga tributaria en impuestos sobre sucesiones y innovaciones, su consejería, señor Carrillo, y, por tanto, el Gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia, aprovecha para incluir la creación de más órganos directivos en la agencia tributaria de la región de Murcia, pasando de dos a cuatro. Con todo esto que acabo de exponer –y perdónesenos las horas y la farosidad de textos legales que, sin duda, entenderán ustedes que no tenía más remedio que citar para darle enjundia y para que se pudiera seguir la intervención–, digo que con todo esto que acabo de exponer aquí, en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, le pregunto, señor consejero, para concluir. ¿Es esta la forma de reducir costes para la Administración pública? ¿Más cargos de máximo nivel nombrados a EDO? ¿Más cargas para el ciudadano? Y con esto concluyo. Muchísimas gracias y espero pronta su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el señor consejero. Buenas tardes, presidentas, señorías. Buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a tener que también repetirme yo un poco, porque yo quería explicar detalladamente el diputado Miguel Sánchez un poco la conformación de todas estas decisiones. Así que me repetiré en una parte con respecto a lo que usted ha dicho. Bueno, en primer lugar, quería decir a su señoría que no puedo entender muy bien alguna parte de la interpelación. No la entiendo porque realmente solo se crea una subdirección general, ya que la Secretaría General Técnica se creó allá por el año 1996 y se ha mantenido a través de los años. Secretaría que, por cierto, existe en todos los organismos autónomos. Pero es que, además, antes de la nueva configuración de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia se contaba con un director general de tributos, un director general de la Agencia Regional de Recaudación y un secretario general técnico que pertenecía a esta última. Y después de esta nueva configuración se encuentra con un director de la Agencia Tributaria, un secretario general y un subdirector general de tributos. Es decir, tres contra tres. De esta manera el resultado es el mismo y la reorganización y configuración de la Agencia Tributaria se ha hecho de forma racional y no le supone ningún coste adicional al ciudadano. Por tanto, creo que con esta aclaración quedaría contestada la interpelación, pero voy a ir más allá ya que tenemos tiempo suficiente para avanzar más en el tema. Para ello realizaré un breve repaso sobre el origen y los antecedentes del organismo Agencia Tributaria de la Región de Murcia, pues son elementos que necesitaré para desarrollar una respuesta más didáctica. La Agencia Tributaria de la Región de Murcia se crea mediante ley, como ha dicho usted, ley 14-2012, configurándose como un organismo autónomo de los previstos en la ley 7-2004. Su creación se produce durante la primera parte de la legislatura anterior en el contexto de la mayor reestructuración del sector público que se ha cometido en la historia reciente de esta región. Tal y como establece en la exposición de motivos de la citada ley, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia se crea a partir de la fusión de los dos principales centros directivos regionales existentes en ese momento con competencias en materia tributaria. Me refiero al organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación y a la Dirección General de Tributos, integrada en la Consejería de Economía de Fiel. El objetivo principal de esta medida fue el de agrupar en un solo organismo la gestión integral autonómica en materia tributaria, fundamentándolo en los principios de objetividad, eficacia y eficiencia. Además, esta medida venía siendo recomendada desde algunos de los órganos estatales fiscalizadores de la Agencia Tributaria, como la Inspección de Servicios del Ministerio de Hacienda. Tras realizar este análisis histórico, debo dar la razón al diputado interpelante en que la Ley 14.2012, en su artículo 31, establece cuáles son los órganos directivos de la Agencia. Sin embargo, esta afirmación no ha tenido en cuenta la modificación que del artículo 31 se hizo a través del Decreto Ley 1.2015, de 6 de agosto, de medidas para reducir la carga tributaria en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y otros de carácter administrativo que entró en vigor el pasado 8 de agosto, como usted ha dicho. Y es que la modificación introducida fue la de incorporar una nueva letra en el artículo 31 con la siguiente redacción. Los que establezcan, efectivamente, en sus estatutos. De esta manera, esta Cámara habilitó a que los estatutos de la Agencia Tributaria pudiesen completar los órganos directivos definidos en su ley de creación. Bien, pues cumpliendo esta remisión reglamentaria, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto el pasado 7 de octubre, el decreto número 279.2015, por el que se aprobaron los estatutos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. El artículo 4 de los estatutos, al definir la estructura organizativa de la Agencia, define como órganos directivos, además de la presidencia, que lo ostenta este consejero que les habla, y la dirección, la Subdirección General de Tributos y la Secretaría General Técnica. Por tanto, en este punto quiero hacer una matización a lo que se expresa en la interpelación. Quien ha procedido a la creación de los dos nuevos órganos directivos es el Consejo de Gobierno a través de un decreto, no la Agencia Tributaria de Murcia, que no tiene la competencia para crear órganos ni unidades administrativas. Antes de hablar de las razones de su creación, quiero detenerme también en el aspecto cuantitativo de la medida. Inicialmente, podríamos decir que son dos los nuevos órganos, la Subdirección y la Secretaría General Técnica. Pero, como lo he dicho al principio de mi intervención, la Agencia surge a partir de la fusión de un órgano autónomo anterior, la Agencia Regional de Recaudación, y de una Dirección General de Tributos. Pues bien, la extinta Agencia Regional de Recaudación, como todos los organismos autónomos de esta comunidad, contaba ya con una Secretaría General Técnica en su estructura, la cual existe y viene desempeñándose durante todo este tiempo, de acuerdo con el régimen transitorio previsto en la Ley 14.2012. Por tanto, en términos netos, los estatutos de la Agencia solamente están creando un órgano con respecto a la situación actual. Pues la Secretaría General Técnica creada es la continuidad de la que en estos momentos existe procedente de la antigua Agencia Regional de Recaudación. Y no olvidemos que hemos pasado de dos direcciones generales a una única dirección general. Entrando ya, don Miguel, en el fondo de la interpelación y de por qué la Agencia va a contar con estos dos órganos directivos, que por cierto son de carácter funcionarial, las razones se resumen en motivos de organización del trabajo y diseño de estructuras administrativas. La Agencia Tributaria es el organismo público competente en materia tributaria y de juego, correspondiéndole la aplicación efectiva del sistema tributario autonómico y de aquellos recursos de otras Administraciones y entes públicos cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio. Lo anterior se traduce en que la Agencia gestiona, inspecciona y recauda los tributos de titularidad estatal cedidos a la comunidad autónoma, que son el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, patrimonio e impuestos sobre el juego y los tributos e ingresos de derecho público que por convenio se le encomiende. También ejerce las competencias administrativas que la comunidad autónoma tiene atribuidas en materia de casinos, juegos y apuestas. Además, como organismo autónomo que es, está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obra, de patrimonio y tesorería propios, así como de autonomía de gestión para el cumplimiento de las funciones y competencias que se le asignan. La anterior distinción es la que ha presidido la necesidad de contar en la organización de la Agencia Tributaria con un órgano administrativo del máximo nivel para cada una de las áreas definidas. En primer lugar, la Subdirección General de Tributos como órgano especializado en materia tributaria, del que dependerán las tareas más técnicas propias de la aplicación de los tributos, que son la comprobación, la investigación, la liquidación, la inspección, la recaudación, el ejercicio de la potestad sancionadora y la revisión de los actos administrativos, además de las funciones de gestión y control administrativo de juego. En segundo lugar, la Secretaría General Técnica, que como decíamos ya existía, como órgano encargado de las funciones relacionadas con el funcionamiento y régimen interno del organismo, desempeñará las funciones de la gestión económica presupuestaria, el patrimonio, la contratación, los recursos humanos, gestión de convenios con otras administraciones y entes, asesoramiento jurídico, calidad y auditoría. Y, por tanto, no hay más razones para la creación de estos organismos directivos que el pleno convencimiento en estos momentos de que es la mejor manera de gestionar y llevar a cabo las funciones encomendadas a este organismo, de un modo racional y eficiente y, a la vez, con los mínimos recursos posibles, huyendo y prescindiendo de grandes estructuras administrativas. Es esta, pues, la explicación. Muchas gracias, señor consejero. En el turno de réplica tiene la palabra el interpelante, señor Sánchez López. Sí, señora presidenta. Con todo el respeto, señor consejero, racionalidad, más costes de personal, cuando los propios presupuestos de 2016 no plantean precisamente un incremento de los tributos, entendemos que el exceso de burocracia no mejora la eficiencia en la recaudación. Reitero, el exceso de burocracia no redunda en la eficiencia en la recaudación. En este sentido, y a modo esquema, como pueden ustedes aquí ver, la Administración tributaria de la región de Murcia multiplica los órganos directivos dos por dos. Como si de un milagro se tratara, el Gobierno regional maniobra en la procedencia más legislativa que le rodea, asesorado por sus gurús, adapta las leyes a sus intereses. Y esto no ocurre así. Y si esto no ocurre así, pues lo cambia. Los cambios legislativos aquí y allá consiguen un efecto multiplicador de los órganos directivos, los panes y los peces, que diría aquel. Y esto es, en definitiva, lo que ha ocurrido en la Agencia Tributaria de la región de Murcia, señor consejero, que se han multiplicado por dos sus organismos directivos, es decir, el doble de lo que en principio marcaba la ley. Ahora son cuatro y antes eran dos, la Presidencia, la Dirección, la Subdirección General de Tributos y la Secretaría General Técnica. Sin ánimos de sedes adoptivos, esta es la génesis de los acontecimientos. Y reitero, año 2012, ley 14-2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas y de reordenación del sector público, crea el organismo autónomo de la Agencia Tributaria de la región de Murcia. Y crea la Presidencia y la Dirección, dos órganos. Año 2014, y sigo resumiendo, 31 de diciembre, decreto ley 4-2014, que cambia de modo de creación de los órganos directivos de los organismos públicos, cambia el modo de creación, de manera que los mismos sean establecidos por los estatutos de dichos entes y no en sus leyes de creación, aplicando los criterios según decía de flexibilidad y adaptación, según texto de la ley. Y año 2015, 9 de febrero, dictamen, como he dicho antes, 41 de 2015, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia sobre el proyecto de decreto de los estatutos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. El Consejo Jurídico considera en su apartado B acerca de la regulación que se contienen los estatutos de los organismos autónomos sobre materia de regulación organizativa. En definitiva, que viene a decir que la ley 14-2012, de creación de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, contiene solamente dos órganos directivos. Y que la pretensión de crear, en virtud de los estatutos, es una desregularización. Y reitero, dice literalmente, que no podrá hacerse a menor que cambie dicha ley. Para terminar, el 6 de agosto, y perdónense la reiteración, el Consejo Gobierno apuera el decreto ley 1-2015 de medidas para reducir la carga tributaria en el impuesto de sucesiones y donaciones, y otras, de carácter administrativo, otras, esas otras medidas son una disposición final, primera, que modifica la ley 14-2012 de creación de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y, concretamente, en su artículo 31, añade una nueva letra C, con la que su redacción final queda de la siguiente manera. Los órganos de dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia son la presidencia, la dirección y los que se establezcan los estatutos. Y, finalmente, el 7 de octubre, el Consejo Gobierno aprueba el decreto 279-2015 de 7 de octubre de los estatutos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y su estructura organizativa queda configurada de la siguiente forma. Artículo 4, estructura organizativa. La Agencia Tributaria de la Región de Murcia tendrá los siguientes órganos directivos, la presidencia, la dirección, la subdirección general de tributos y la secretaría general técnica. Con esta maniobra, para terminar, mediante un decreto ley con evidente carga social y económica, como es reducir la carga tributaria en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, aprovechan ustedes para incluir la creación de más órganos directivos en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, pasando de dos a cuatro. En definitiva, esto es lo que ha sucedido. Señor consejero, muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. En el turno de dúplica, tiene la palabra el consejero señor Carrillo. Gracias, señoría. Gracias, presidenta. Vamos a ver. Creo que el diputado Miguel Sánchez en la réplica suya ha repetido exactamente la pregunta, porque ha dicho los mismos argumentos, pero es que encima ha coincidido exactamente en el relato con lo que yo le he dicho. O sea, hemos dicho la misma cosa tres veces, dos usted y yo una vez. Por lo tanto, ya no voy a repetirme. Los argumentos son lo mismo y la sucesión de hechos es exactamente lo mismo. Lo que no coincidimos parece ser que usted dice que no hacía falta esta figura y puede ser que yo diga que sea… Bueno, yo digo categóricamente que sí hace falta. Vamos a ver. Existen muchas agencias tributarias autonómicas, no solamente existen aquí, no solamente en la región de Murcia. Y en la mayoría de las comunidades autónomas siguen existiendo dos figuras, efectivamente dos órganos directivos, una dirección general de tributos y una agencia de recaudación o una agencia tributaria. Hay en la mayoría, por lo tanto, dos órganos diferentes. Sin embargo, hay otros que lo tienen conjuntos, como es el caso de la región de Murcia. Estoy hablando de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña y Galicia. Les aseguro que hemos estado viendo los organigramos de estos últimos, que son los más simplificados y son bastante más grandes y con más funcionarios que el de la región de Murcia. La región de Murcia ha gestionado más de 425 millones de euros del presupuesto autonómico de ingresos durante el año 2014, pero además tiene encomendada la gestión tributaria y recauditoria de 64 entidades públicas regionales, de las cuales 34 son ayuntamientos de la región de Murcia. Y, precisamente, en este ámbito…